Esta convocatoria se da en el marco de un rechazo absoluto a la intención de algunos legisladores de incrementar el Fondo Aldo de Complejidad un 200%, en el cual, además de ser injusto, va sobre el aumento de los salarios que hemos recibido y que de acuerdo a la información que maneja la sindicatura de los afiliados que representa a todos los trabajadores en actividad, como también a jubilados, pensionados y retirados, consideramos que no corresponde este tipo de aumento y en el cual rechazamos toda intencionalidad, siendo que desconocemos absolutamente qué información manejan los legisladores para poder tomar tal determinación, siendo que el directorio no fue convocado por ninguna de las comisiones, tanto de Hacienda y Presupuestos y Salud y de algunos legisladores, para que tengan la información actualizada y cuál es el propósito o a base de qué información ellos manejan o quién les proporcionó esa información para que tomen tal determinación.